... Regresamos desde el Parque de la Velocidad de Villahuay, se viene la largada de la 150B, buscamos al primer campeón, nada más y nada menos de esta tarde, comienzo a moverme, comenzamos a vivir la previa en este caso, para hablar con Alejo Sosa, bueno Alejo, largando adelante esta última final del año, seguramente como objetivo poder ganarla, o si no, ¿por qué no cerrarla con un podio? Sí, vamos a buscar ganarla, la verdad que nunca había visto el semáforo tan cerca, no tengo a nadie adelante, voy a tratar de hacer la mía, tratar de cortarme y ojalá y se peleen atrás, así la puedo ganar de puta en puta. ¿Hay nerviosismo o nervioso, o tranquilidad? Los nervios son antes de largar, cuando me bajo la visera se apaga todo y te volvés uno con la máquina, ¿no? Hasta ahí entonces Alejo Sosa, nunca largando tan adelante, lo decía, largando del primer cajón, de a poquito me voy acercando también a Lucas Fiorotto, bueno, Lucas Cortito, se viene la última final del año, ¿qué esperá para esta final? Bueno, buen día para vos, para toda la audiencia, esperemos andar bien, seguir como venimos el fin de semana y poder regalarle a mi familia y a Motorito y Chacita un buen resultado. ¿Se va por la victoria, se apuesta eso? Esperemos que sí, vamos por todo bien. El de Guayuaychú, Lucas Fiorotto hablando con nosotros y por último, nos acercamos a Ayrton Zanetti con alguna que otra chance de campeonato. Bueno Ayrton, final muy importante para vos, no solo por la carrera, sino también peleando por el campeonato. Sí, la verdad que sí, vamos a tratar de darlo todo, tenemos que terminar lo más adelante posible para descontar los puntos que nos quedan, pero bueno, siempre tranquilo, tratar de darlo mejor. Sabés que el objetivo está cerca, no depende de vos, pero de terminar lo más adelante posible se puede dar el objetivo del campeonato. Sí, por eso vamos a tratar de salir siempre con calma, tratar de dar lo mejor posible para terminar lo más adelante posible para tratar de contar los puntos que nos quedan. Hasta ahí entonces, la palabra de Ayrton Zanetti, largando desde el tercer cajón, nosotros ya estamos listos, ya estamos preparados, se trabaja la máquina de Lucas Fiorotto, máquina número 9 en algún tipo de complicación, para poder ser de la partida nada más y nada menos. Yo me conecto a Bandera Verde y nos vamos con lo que es nada más y nada menos esta primer final de la tarde, y buscando al primer campeón. Gracias a la gente de Support Internet, a Choco DJ, Soundfest, el sonido, a toda la gente de Villahuay que nos recibe cada vez que andamos por estos lados. Se viene el giro previo en cualquier momento, Iván, ya te tengo en el puesto. Efectivamente, trabajaban en el karting de Lucas Fiorotto, recién hablamos con Zanetti para la televisación, todo listo, todo preparado, Zanetti sabe que no depende de sí mismo, pero de tener un buen resultado se puede dar el objetivo, Brita, Ramos y Bozos también ya están haciendo la vuelta previa, Atención entre ríos porque ya hay giro previo para la primera final de la tarde, se viene la 150B. Se viene la final y vos la vivís con el relato de Santiago Dal Soto. Bandera Verde, por Radio UNAR. Tu lugar se escucha. Están todos los protagonistas en giro previo, estamos con el equipo de Perica Producciones en vivo y en directo, a través del canal de YouTube, a través de la AED, la asociación entrerriana de telecomunicaciones, nosotros vamos a ir repasando el ordenamiento de partida, a continuación ya con todos los protagonistas, a los 23 que son de la partida, busca un campeón, la 150B aquí en el Parque de la Velocidad de Villahuay. Se nos viene la primera final de la tarde, Atención entre ríos, allí están todos. Santi. Zigzagueando en el giro previo, te escucho, Grillo. De terminar como largan, el campeón sería bicampeón Franco Bozo por dos puntos sobre Brisa Lamos. Esta es la grilla de partida que presentamos a continuación con Alejo Sosa que larga desde la primera colocación, Cartel número 91, segundo va a estar largando Luca Fiorotto, allí está la grilla de partida precisamente, tercero larga Ayrton Zanetti, cuarto Gastón Bonin, quinto lo hace Leo Palombicio, sexto lugar para Brisa Ramos, séptimo Iván Sánchez, octavo Franco Bozo, noveno largará Franco Cecchini, décimo Federico Pozzetti en esta primera placa de partida, cajón número 11 para Facundo Pierini, cajón número 12 para Ulises Pauletti, décimo tercero lo hace Facundo Bozo, décimo cuarto Lisandro González Barral, décimo quinto larga el de Bobri, Facundo Jantón, décimo séptimo, décimo sexto Facundo Seifer, Federico Larroza, Marcos Lory, Darío de la Loge, Elian Galván, completa la grilla de partida a continuación, Juan Pablo Cabrón, Lucas Ronconi y Alejo Güeyse, el ordenamiento de partida que nos entregó nuestro señor director Gustavo Perica Causi a través del canal de YouTube Estamos, a través de Perica Producciones, a través de Bandera Verde, a través de la asociación entrerriana de telecomunicaciones, se viene la primera final de la tarde, se va terminando el giro previo, Iván. Efectivamente, Alejo Sosa nunca tan adelante, nunca el semáforo tan cerca, quiere su victoria en el cárter, en entrerriano, Lucas Fiorotto, quiere cerrar este año, viene arriba el de Gualeguaychun, y hablar de Bonini, Sanetti que quiere el objetivo máximo, que es el campeonato, Brisa, Ramos y Bozo con el mismo objetivo, se viene un carrerón, ya están todos en la grilla de partida. Atención, entre ríos el acelerador va y viene, va y viene en esta tarde, que se apague el rojo en cualquier momento, que se ponga en marcha la primera final del coronación, va y viene el acelerador para las 150 veces, se acomodan todos, verde, 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 en marcha está la final, se cierra Fiorotto, atención que se va a enganchar con Sanetti, Sanetti por adentro, Fiorotto, 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 queda un poquito más atrás, ahora Sanetti se empieza a enredar, adelante, Alejo Sosa, los primeros metros transitan interno, Iván. En esta carrera se define un campeonato, se busca un campeón 2022 para la 150B, primera vuelta en marcha, zona de la curva de la antena para el ganador, por ahora momentáneamente, Alejo Sosa se quiere tomar el buque adelante, veremos qué puede hacer, Luca Fiorotto lo quiere seguir de cerca, el piloto de la ciudad de Gualeguaychú, lo propio para Ayrton Sanetti, que aparece tercero, cuarto lugar para Palombicio, recta principal para todos los protagonistas, de la 150B, en esta final única de la categoría, estamos viviendo el gran premio coronación, buscamos un campeón en la divisional, señoras y señores, ya en el interno aparece el cartel número 91, que maneja Alejo Sosa, te escucho Iván. Y Franco Bosso que lo está buscando ahora en el clasificador, un puesto de repuesto número 11, por ahora el santafesino no está en zona de puntos, si Brisa Ramos, te cuento una que nos enterábamos antes de la alargada, Facundo Bosso, me parece que es una decisión muy personal, decidió no largar por miedo, a no tener inconvenientes el hermano de Franco, no largó esta final, Franco Bosso sí define el campeonato. Y atención porque no viene bien Fiorotto, tiene que defenderse, recuperar ahora el que viene bien es Zanetti, intentando avanzar e ir para adelante, así están dadas las cosas, lo seguimos en vivo e indirecto con las imágenes que nos entrega nuestro señor director, estamos en Villahuay, en el parque de la velocidad, coronando una nueva temporada del campeonato, entre Riano de Carti, recta principal, para que acelere precisamente Alejo Sosa, que se está llevando la victoria, segundo lugar por ahora para Zanetti, tercero Palombicio, cuarto Fiorotto, quinto Gastón Bolín, con récord de vuelta incluido, te escucho Grillo. Con este resultado es campeón Edirton Zanetti, aunque veo que avanza una posición Brisa Ramos, ya te paso bien los números de nuevo, pero me parece que el campeón en este momento es el de la Roque. Atentos a la calculadora de Andrés Brickman, estamos en esta gran final, se define un campeonato aquí en la ciudad de Villahuay, los tenés vos en tu sector Iván. ¡Va Bolízo de Fiorotto, va Bolízo de Fiorotto, no puede ser, ha podido con no Palombicio, que ahora vuelve a recuperar con Bonín, pasa de todo muy retrasado, Juan Pablo Cabrón en la última ubicación, no puede avanzar el 7 bravo, adelante Alejo Sosa, quiere su primera victoria, segundo Zanetti, que por ahora le sirve para el campeonato, tercero Fiorotto, el de Guayaguaychú, cuarto Palombicio, quinto Bonín, Brisa Ramos, viene sexta, en buen ritmo de carrera, ahora Bonín pudo con Palombicio. Cuando más atrás habían desparramado en la zona de la curva de la antena, algunos de los protagonistas, no alcancé a divisar de este sector, así están dadas las cosas, pasan todo para la recta principal, los integrantes de esta final de la 150B, el saludo grande para Juan Pablo Peralta, de Support Internet, que está cumpliendo años hoy, siguiendo la transmisión en vivo, el deseo de muy feliz cumpleaños, gracias por acompañarnos en esta temporada, te escucho. Se tocaron Sánchez, Pauletti, también venía a la máquina de Pocetti, eso hace que gane muchas ubicaciones, Franco Bozzo, ahora Bozzo, en este momento de la carrera, hasta la ubicación número 7, es el séptimo. Y Andrés Brickman, le tira a actualizar en cada vuelta al campeonato. Así es Santiago, sigue siendo campeón Zanetti por ahora con este resultado, el de la ROC, que se está llevando el campeonato, entrerriano de karting de la 150B. Aparecen todos los protagonistas en la zona de la curva de la antena, se empiezan a escapar los de adelante, Alejo Sosa, se empieza a escapar en la punta, veremos a Zanetti si tiene un poco más de resto para ir en busca de la victoria, pero sabe que con este resultado, está logrando el campeonato entrerriano de la categoría 150B, cuando pasa Fiorotto también por la recta, los voy clasificando todo, cuarto Palombicio, quinta Brisa Ramos, sexto Bonin, séptimo Bozzo, Franco, González Barral, Pierini, Alejo Weiss completa los 10, Ronconi, La Rosa, Marcos Lory, Shanton, Seifer de la Loge, Galván, Posetti, Cabrol, Ulises Pauletti completa los 20, completamos el clasificador de la categoría, con Iván Sánchez, Franco Sechini, Facundo Bozzo, te escucho Iván en tu sector también ahora. Y lo debemos acercar, muy bien, Alejo Sosa, cuando hay un recargo, un recta principal, fíjate, se lo puede visualizar, Santi, Alejo Sosa está adelante, Sanetti, que se le viene Fiorotto, pero sabe que por ahora le alcanza para el campeonato, Brisa Ramos lo tiene como objetivo a Palombicio, le empieza a mostrar el karting, por un lado y por el otro, Bonilla se retrasó un poquito, es el sexto, vamos, cara Brisa Ramos, Bozzo viene clasificando, y en cualquier momento llega a esta fila india, que lo tienen nada más y nada menos transitando, Leo Palombicio, Brisa Ramos, que va, 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 va Brisa Ramos, por afuera intenta, busca por un lado, por el otro, por ahora aguanta la cuarta ubicación, el Leo Palombicio. Así están dadas las cosas, cuando hay una señalización en la recta principal, ya lo voy a estar divisando, me parece que es el kart número 19, que tiene que entrar a reparar, Brisa Ramos me parece que es, a ver, ya lo he estado, o 79, no alcanzo a divisar bien el kartel de último. Voy a poner la trompa. ¿Cómo? Las pombo, misma que la 79, tiene que entrar por la trompa a reparar, Brisa Ramos de la nueva carta, pudo con Palombicio. Ahí está, era el número 79, te escucho. Y Franco Bozzo, si recupera la posición, que le va a superar justamente a Gastón Bonin, pasa a ser el bicampeón del karting entrerriano. Atención Santa Fe, así están dadas las cosas, tiene que entrar a reparar entonces Bonin, y con este resultado Bozzo, vuelve a ser el principal candidato al campeonato, se puede llegar a ir nuevamente para la provincia de Santa Fe, te escucho Iván. Abandono para Ulises Pauletti, que ya está en Bolsa, se terminó el año para él, ahora Zanetti le hace enseña, el objetivo es ir a buscar a Aliejo Sosa, porque ya no depende de sí mismo para el campeonato. Pasan por la recta principal, está ganando, recordamos a Aliejo Sosa, esta carrera en este gran premio, coronación de la 150B, pasó por la recta principal, pasó a Irton Zanetti, Lucas Fiorotto, tercero el de Gualeguaychú, cuarto lugar para Brisa Ramos, quinto Leo Parombicio, sexto Franco Bozzo, aparece en el clasificador, todos por la recta, ya seguramente Bonin, entrando a reparar para colocar la trompa, está en calle de boxes Bonin, y van colocando la trompa. Efectivamente, trabajan más reyes, están colocando la trompa, defensa la carrera, pierde muchísimo, trompa colocada, Bonin está en pista. Pasó por la calle de boxes, ya está en pista nuevamente, Gastón Bonin, que no había alargado desde la cuarta colocación, te escucho. Quiero hacer una corrección, por un punto y medio, sigue siendo campeón Zanetti. Bueno, tiene que avanzar entonces, una colocación más Bozzo, para seguir siendo uno de los principales aspirantes, al título 2022 de la categoría 150B, estamos en la zona support internet, allá están todos los protagonistas, transitando ese sector, cuando sigue ganando a lejos Sosa, sin complicaciones, como que intenta recortar un poco las diferencias Zanetti, lo propio para Luca Fiorotto, que aparece en el tercer lugar, pasando por la recta principal, ahora todos los protagonistas cierran una nueva vuelta, un giro más, se han escapado, lo de adelante, equidistante aparecen del resto, cuarto lugar para Risa Ramos, quinto Palombicio, sexto aparece Bozzo en el clasificador, pasaron todos por la recta, van a ir rumbo a tu sector, Iván, los tenés vos. Es increíble esta definición, de la 150B, todavía restará el banco, después porque el banco puede hacer cantar alguna posición, que modifique todo el campeonato, en pista, eso oficialmente Zanetti, le alcanza para el campeonato, que llegó con chance, no el que más la tenía, pero sí, Matemática está haciendo todo bien, viene segundo, está yendo a la casa del puntero, va lejos Sosa, porque le empieza a recortar ahora el puntero, Bozzo trata como puede, de contarla Palombicio, también está cada vez más cerca, ahora todas tienen la misma diferencia, de primero, segundo, segundo, tercero, tercero, cuarto, cuarto, quinto, más o menos es la misma diferencia, última vuelta de la carrera, campeonato al rojo vivo, Zanetti va sobre Sosa. Al rojo vivo, el campeonato no apto para cardíacos, como cada definición del campeonato, entre Riana de Kartin, pasan por la recta principal, así nos muestra la imagen de nuestro señor director, Gustavo Perica Caus, y el equipo de Perica Producciones, en vivo y en directo estamos viviendo el coronación, te escucho. Bozzo, Bozzo, nuevo cuarto de la carrera, tensión, vivo con Palombicio, Grillo agarró la calculadora, ahora Bozzo, este nuevo tiempo de la carrera. Y con este resultado, al estar alcanzando para el campeonato, veremos si puede seguir avanzando, en definitiva, queda mucho todavía para vivir por delante, en esta final que recién tiene ocho vueltas y fracción de carrera, son, recordamos, doce vueltas de competencia en esta final, te escucho, Grillo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vi campeón Bozzo con este resultado. Perfecto, así están dadas las cosas entonces, y Bozzo que quiere ir un poquito más adelante, inclusive, quiere ganar alguna que otra posición más, está ganando sin inconvenientes, Alejo Sosa adelante, segundo lugar para Zanetti, tiene que buscar la victoria, todo o nada Zanetti, esperar en definitiva ahora, para ver qué pasa con el campeonato, con los números, con el resto de los principales candidatos al título, qué definición señoras y señores, estamos viviendo del karting entrerrano, gana Alejo Sosa, segundo Dalton Zanetti, tercero Luca Fiorotto, cuarta Brisa Ramos, quinto aparece Franco Bozzo, el Santa Fecino, que con este resultado, estaría consagrándose como campeón en tu sector, los tenés Iván. Así es, por ahora control de la diferencia, está lejos, Sosa de salida, atención que Palombicio va sobre Bozzo, y viene muy rápido, Lisandro González Barral, no quieren meterse en la disputa por el campeonato, pero puede ser importante, indispensable, diría, lo que puede hacer Palombicio González Barral, con Bozzo, porque si ganan colocaciones, lo ayuda a Zanetti, a conquistar el campeonato, se le vienen a Bozzo, tanto Palombicio, como González Barral, comienzan a atacarlo. Tengo muchísimos mensajes en nuestro WhatsApp, también todos prendidos a la definición, nadie se quiere perder nada, también a través del canal de YouTube de Perica Producciones, están todos prendidos, cuando Cabrol pasó por la zona de boxes, ya sale, intenta salir a pista nuevamente, atención, porque viene para cerrar una nueva vuelta, quien está ganando la carrera, hablamos de Alejo Sosa, karting número 91, entra en la recta principal, para cumplir con un nuevo giro, una vuelta más de carrera, muy retrasado Cabrol, ahora Iván intenta seguir en carrera. Efectivamente, regresa ahora, pero muy retrasado Juan Pablo Cabrol, casi que pierde una vuelta, atención, porque Barral, este nuevo sexto, Barral, pudo con Palombicio, ahora Barral lo va a ir a buscar a Bozzo, Luisa Ramos, ya lo tiene como objetivo a Lucas, y Horacio, que venció rodada para Carrera, cuando hay uno de los pilotos, que se tira a un costado, abandono de la competencia, máquina 54. Dos vueltas, para que se termine el coronación, y se define el campeonato, de la 150B, aquí en Villaguay, Alejo Sosa gana Zanetti, Fioroto a los tres del podio, Brisa Ramos, ya lo va a buscar a Luca Fioroto, precisamente al de Gualeguaychua, ahí está Brisa Ramos, que también llegó como candidata al título, este fin de semana, aquí al Parque de la Velocidad de Villaguay, aparece el karting que maneja Alejo Sosa, que por ahora se está llevando un triunfo importante, para cerrar de la mejor manera la temporada, cuando venga la recta principal, va a ver el cartel que le va a indicar, que comienza a transitar ahora la última vuelta, última vuelta para Alejo Sosa, que se persigna más de una vez, para ir rumbo a la victoria, y para precisamente los candidatos al título, que quieren el campeonato, que por ahora, Grillo, ¿para dónde se va? Con este resultado, el bicampeón, el bicampeón es Franco Bozzo, el piloto de San José del Rincón, aventaja a su inmediato perseguidor, Ayrton Zanetti, por un punto y medio. Así están dadas las cosas, en la última vuelta estamos, allá aparece Alejo Sosa, por última vez, en la zona de la curva de los Espinillos, ¿cómo estará la mamá? ¿Cómo estará Carlos? ¿Cómo estará el equipo de la familia Bozzo? Sufriendo la zona de boxe, seguramente con el gran trabajo, de todo su equipo, estará Ayrton, estarán todos atentos, cómo termina esta carrera, se va a terminar, últimos metros ya de esta finalísima, viene rumbo a la victoria, Alejo Sosa, nosotros definimos el campeón, aparece Franco Bozzo, rumbo al bicampeonato, el Santa Fecino se lo quiere llevar nuevamente de la provincia de Entre Ríos, gana Alejo Sosa, triunfo, 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 y ahí está, para el campeonato, extraoficialmente campeón, 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 campeón Bozzo, Bozzo extraoficialmente, se consagra como campeón, de la categoría 150B, extraoficialmente en pista, Bozzo se lleva nuevamente el campeonato, a la provincia de Santa Fe, para el festejo de toda la familia, estamos atentos a los números igualmente, pero la calculadora de bandera verde, con Andrés Bregman, lo dan como campeón a Franco Bozzo, el Santa Fecino, que terminó en el quinto lugar, ganó Alejo Sosa, Ayrton Zanetti, Lucas Fiorotto, los tres del podio, victoria para Sosa, campeonato para Bozzo, extraoficialmente, aquí en la ciudad de Villahuay, presentamos, clasificador final. ¿Quieres comprar o vender un auto? ¿Necesitas el asesoramiento de los mejores? En LF Autos, de Luciano Fiorotto, te ayudamos a tomar la mejor decisión, compra, venta y permuta de cero kilómetros y usados, de primera mano, en Artigas 2145, LF Autos, cuenta con todas las marcas, y la mejor financiación, LF Autos, WhatsApp 3446376659, LF Autos, de Luciano Fiorotto. Vamos a ir repasando el clasificador extraoficial, de esta final de la 150B, aquí en el Parque de la Velocidad de Villahuay, estamos en vivo y en directo, ya en un ratito nos vamos a Parque Cerrado, para seguir los festejos, también las alternativas, de todo lo que sucede en la zona de Parque Cerrado, vamos repasando el clasificador, lo que fue la victoria para Alejo Sosa, Ayrton Zanetti, Lucas Fiorotto, los tres del podio, Brisa Ramos, más atrás Franco Bozzo, Lisandro González Barrano, Leo Palombicio, Alejo Weiss, Facundo Pierini, Lucas Ronconi, completamos el clasificador final de esta carrera, precisamente que acabamos de vivir, terminó 11 Posetti, 12 Marcos Llori, De La Loge, Janton, Bonin, Galván, Seifer, Cabrol, La Rosa un poco más atrás, Ulises Pauletti, los 20 completaron, Iván Sánchez, Camila Cecchini, y Facundo Bozzo, el clasificador final de esta carrera en pista, del gran premio coronación, de la 150B, cerramos esta final, y ya nos vamos a la zona de Parque Cerrado. Sí, la verdad, muy contentos, pudimos terminar con un podio, y cerró un año espectacular, en el que fuimos constantes, estando adelante todo el año, y bueno, se nos escapó por muy poco el campeonato, pero muy contentos, la verdad. ¿Se revalida la confianza para el año que viene? ¿Se sigue? Sí, vamos a tratar de dar todo lo posible para el año que viene, tratar de terminar en la misma posición. Ayrton Zanetti, fuerte el aplauso, invitamos a Alejo, el ganador. Bueno, Alejo, hablábamos en la previa, llegó esta victoria tan buscada, una victoria importante para vos, y queda fuerza para lo que viene. Sí, la verdad que sí, es una victoria que la vengo buscando, de que soy gurí, es un sueño para mí estar acá, entre todos los grandes, y nada, la buscamos, la buscamos, anduvimos adelante todo el fin de semana, encontramos el chasis, y acá estamos. ¿Esta parte final de año, te da ganas para el año que viene, ir por el objetivo? Y vamos a terminar el año primero, veremos cómo encaramos el año que viene, qué es lo que vamos a hacer, y bueno, ¿por qué no soñar con el 1, no? ¿Por qué no soñar con el 1, no?